Música Música Que la máxima banda dicen Música 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 Y llamaron e invitaron también a otro oaxaqueño, uno más, y también de Sola de Vega, el afamado, famoso, y el Eduardo Escudero, el charal de Sola de Vega, Oaxaca. Otra en la jugada número cuatro, aquí está este muchacho que recibe el aplauso del respetable, señoras y señores, hay una revancha, lo bonito de la vida cuando te conceden las revanchas, y aquí está en la jugada número cinco, se llama el toro de nombre El Afro, el jinete que viene a tratar de dominarlo en esta ocasión es Julio Carbona, La Cotorra de Rancho Viejo, Sola de Vega, Oaxaca. Señoras y señores, en la jugada número ocho, hace acto de presencia otro más, otro de su otro solteco, aquí está con ustedes para enfrentar al toro de nombre El Fuego en la Sangre, su jinete ese, nada más y nada menos que el Tecate de Rancho Viejo, Sola de Vega, Oaxaca. Ingeniero, vamos a marcarle a la que le encargamos. La soledad, desde la tierra donde el Dios nunca muere, Estado de Oaxaca, la bendición de la Virgen de Guadalupe, y el permiso de San Miguel Arcángel, con ustedes desde la costa oaxaqueña, Los grandes potencias de Jaipeo, los jinetes de Chompas de la Guadalupe, Rancho, San Miguel, de Jorge Peña. Estos muchachos en este orden, señoras y señores, en el turno número trece, se llama el toro de nombre Ocho Venado, su jinete es el tejanito de la pastoría, levanta el sombrero y el público le regala el aplauso. También, señoras y señores, en el turno número cinco, el toro se llama el Mickey, monta el serio del ciruelo. Señoras y señores, el Black Power, el poder negro, ese en el turno número siete, le hace los honores, el vaquero de la soledad. Fuerte el aplauso para él. Señoras y señores, un reto más para todos ustedes, el toro de nombre, el Monte Albán, es jineteado por el jinete Viral, y el que muchos vinieron a ver, el Chompas de la Guadalupe, monta en el turno número nueve. Señoras y señores, la jugada número diez, se llama el toro de nombre, el Juan Colorado, el que le hace los honores, es el joyas de Oaxaca, y ese. ...por todo México, y su segunda casa es Michoacán, por eso se entiende que haya asistido tanto. ...en la Unión Americana, así pues paisanos y amigos, que empiece la emoción, y como dijo ayer mi estado, un solteco cuando pasaba por mi tierra, cuando yo me muera, toquen, toquen el toro, Rabón. Desde Oaxaca, la bella, desde la tierra del buen mezcal, desde mi tierra que es vida, Oaxaca, llegan para ustedes. ...por primera vez en la Unión Americana, los toros salvajes del Rancho San Miguel, puros los que aguantan. Estos son los toros salvajes del Rancho San Miguel, puros los que aguantan. Los de la costa oaxaqueña, puros los que aguantan. Como recibe San Bernardino, California, a los toros salvajes del Rancho San Miguel, señores, fuerte el aplauso, después de tanto luchar y tanto pelear con tantas adversidades a los cuales se han tenido que enfrentar, están con ustedes porque el compromiso lo tienen bien definido, brindar espectáculo y trabajar para todos ustedes. Señoras y señores, hay un personaje dentro del jaripeo que no mucha gente identifica y que muy pocos conocen y sobre todo muy pocos le reconocen. El arduo trabajo de estos ganaderos es y va en conjunto, por así decirlo, con un personaje que les voy a presentar. El encargado de trabajar con los toros salvajes. Señoras y señores, orgullosamente guerrerense, orgullosamente caletano, aquí está el amigo Wilber Alarcón, el viejón Abela, su hermano Abiazel y todo su equipo de El Jefe Entertainment. Desde luego también hay otro personaje que todos ustedes identifican, que es el encargado y lo voy a mandar a llamar para... Señor viejón, somos todos, damos las gracias a la gente de a caballo que nos acompaña y ahora sí, mi David, David. ¿Qué you hear me, David? David, que chisme ya con su compañero reyano. Díganle a David que me levante, que me preste atención, David. ...delemente usted, señor, señora, conozca o sabe de alguien que pasa por un problema, sabe de alguien que necesita de Dios. Para hablar con Dios ocupamos tener principalmente mucha fe, abrir el corazón y hacer oración. La oración del jilete, con todo respeto, dice así. Señor Dios, es verdad que mucho tiempo te he olvidado y que apenas si me acuerdo de rezar. Es verdad también, señor Dios, que estoy emproblemado y por eso, y por eso en ti me vengo a refugiar. Señor Dios, tus hijos, los jinetes aquí reunidos, no te pedimos favores especiales, ni mucho menos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Solamente te pedimos que nos des fuerza, valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor Dios, tú me diste vida y yo elegí ser un jinete, ganarme unos pesos y divertir a mi público, por el cual, de la misma forma y manera como los has traído a esta plaza, a ellos mismos y a nosotros los lleves, sanos y salvos de regreso a casa. Señor Dios, queremos pedirte humildemente que ha llegado el día cuando nuestras piernas con todo y escuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten el chicoteo en situación del último reparo. La gente, la música y los ganaderos callen como hasta hoy. Y tú que nos enviaste acá, señor Dios, nos digas, jalen puertas, fuera capa. Que risa me da A la sota y al caballo Siempre aposto en mi dinero Pero ay, ay, ay A la sota por bonita Y al caballo por dinero Pero ay, ay, ay Que risa me da Para la gente de San Francisco y yo Amigo mostrando, saludita, no venga Que se venga pues muchachos Agua helada, carajos Vamos a meterle canela, chingaos Fuerte muchachos Toca la fascinante de Perito Siragüe Vamos a ver señoras y señores Un sabor la lleva Un par de escuelas Y un gran corazón Le va a meter a toda el colmillo Toda la astucia Y toda la experiencia A este torito Prieto Que afaro En la canción elárica Vamos a ver Se abre la puerta Por la parte de atrás Por la mancha Del ejemplar Suéltan los señores Camorales Y estamos más que lindos Pallitos de la jugada Allá vemos pues señoras y señores Suéltan las puertas Con el primer sonfaque Ese pasito de guasán O se le dice Que va a esto muchacho Por el que tal parece Que va a hacer Una jugada emocionante Se llama el bloqueo Y de que se nos sentimos Como él Nadie alega En la cancha letal Y que a todos Litos y preparados Suéltase la Pierta compa Ya salió el bloqueo Y el pasito de guasán Solo de ella El toro perdió el equilibrio Ya se fue al piso Y esto Esto va a terminar En que el muchacho Se reincorpora Y la vuelta es peligrosa El hombre se mira Se atrase Y el público Le regala el aplauso Después de haberse incumplido En el piso El muchacho Lo aprieta Lo asegura Y algo pasa Algo no cuadra Pero así es esto Del jaripeo Se va a defender El muchacho Ahí terminó La primera señores Y hablar Así es esta cuestión Del jaripeo Los toros No tienen palabra El torito Probablemente El piso No le ayudó A que pudiera Brindar lo mejor De sí Pero no eso No es impedimento Para regalarme El aplauso Al vasito Que después de Haber Haberse ido Con el toro Simple y sencillamente Le metió también Toda la astucia Y toda la experiencia Señoras y señores Ese grito De la gente De Michoacán Ahora sí Que se escuche Bien Pero El piso De Michoacán No se espanten No se espanten Vigo Aguas Y primero Te dieron alas Y ya Música Qué chulada señores, es la banda, la fascinante de Merito Siragüene, señoras y señores, en la caja metálica está, hace acto de presencia este torito de gran tamaño que corresponde al nombre de El Che, así es su nombre de este ejemplar que viene a ser jineteado por el diablito de allá de San Francisco, Sola de Vega, también hablando de San Francisco, quiero mandar un saludo muy especial a la gente de San Francisco, Uricho, Michoacán, que hicieron acto de presencia, San Francisco, Uricho está presente y han venido a disfrutar del jaripeo, pero principalmente a ver a la banda Siragüene y a la fascinante. Ahí pegadito a Siragüene está Uricho, señoras y señores, el Che se llama El Toro, que en la lengua chatina significa amigo, así que ahí está el ejemplar listo en la caja metálica, el diablito las trae bien puestas, los muchachos de la fascinante también, maestro de las tarolas. Si salen el zonecito que traigan mejor ensayado, sería mucho mejor, porque ahí está el hombre en el centro del ruedo, va para arriba y va con todo. Eso señores, tengan cuidado muchachos, oro y final de la rueda, muchachos. Arriba el chapada Calisco, que también ha hecho acto de presencia, bienvenidos señores. Sabor a Huacaca, la tarde maravillosa de jaripeo al día de hoy, el hongarín cuaro está presente, ya nos tomamos pastillas para diabetes, tendrá que ser hasta mañana. ¡Ey! ¡Tanto que quiera lo vamos a ir tarde de temprano! ¡Vamos a irnos, señoras y señores! Toda el agua por el mismo sur, concuerdan los albaques de allá de la costa huacaqueña. ¡De Jorge y de Pineda son los ejemplares! ¡Vamos a irnos, señoras y señores! ¡Vamos a irnos, señoras y señores! La decisión es propia, usted detiene la llave maestra, usted abre el candado. Allá está en las alturas, checando y acomodando el toro, un tanto incómodo e inquieto. ¡Vamos, pues! Allá el amigo Pierna Posada, hace años en presencia, como también el amigo Ratón de Santiago Minas. ¡Venga, muchachos! Allá la gente de Elloquesco de Andama también se dejó venir. ¡Vamos a vernos, señores! El diablito besó la vereda, le va a brincar. ¡Amenaza con sentárseles y meter las manos! ¡Vamos a vernos! La fascinante sigue el ritmo, siguen las notas musicales de esta maravillosa vaga. Ahí, pues, la gente sigue llegando, sigue acomodándose. ¡Vuelta, señores! ¡Lo ocultó feo! ¡Ayúdanos, muchachos! Quiero al candidario hacer la aclaración y quiero que, agradezco principalmente que nadie haya regalado chiflidos. Y es que la culpa no es del muchacho, ni tampoco del ejemplar. La tierra está un tanto suelta y que creo que es oportuno que tengamos que acomodarla porque... entre ochenta, setenta y cinco, bien chulada en el clima que hace un pinche calorón. ¡Ya estamos listos! ¡Está listo el Mickey, señores! ¡Ya está listo el tejanito de la pastoría! ¡Es el ocho venados! ¡El ocho venados va en el número tres, señoras y señores! ¡Está listo el jinete! ¡Es nada más y nada menos que el tejanito de la pastoría! ¡Señoras y señores! ¡Con el ritmo inigualable de la banda fascinante! ¡Nos vamos al zonecito, muchachos! ¡Márquenle porque ya está listo el tejanito! ¡Ya está listo el ocho venados! ¡Ay, duelo! ¡Es el primer reto de la tarde para todos ustedes! ¡Márquenle, muchachos de la banda, si son tan amables! ¡Porque el muchacho ya va para arriba y va con todo! ¡Ahí le ven, son de los aguacantes, mi hermano, profesor! ¡Nuestro agente de aquí enfrente! ¡Márquenle zapate! ¡Aquí en tener hogarín, por el saludo especial! ¡Y la atención es para la gente de Quiroga, Michoacán! ¡Ya llegaron con nosotros y vinieron a disfrutar! ¡Vamos a verlo, señoras y señores! ¡El toro barcino! ¡El toro en la caca metálica! ¡En un rectángulo de acero! ¡Están esperando a su contrincante, a su adversario! ¡Con el que se van a dar con todo en el centro de Enrueno! ¡Señoras y señores! ¡De allá! ¡De donde son puros los que aguantan! ¡De Santo Reyes, en los malas, en Costa de Huacaca! ¡Aquí están los zanvaques! ¡Sí! ¡Los zanvaques de Rancho San Miguel! ¡En honor al Santo Patrón San Miguel Arcán! ¡Que te dirige! ¡Tal cual como se dirige el ejército de personas! ¡Se cae en la caja metálica! ¡Tal cual se le va a sentar este canito! ¡Venga, tejano! ¡Mierda, muchachos! ¡Allá salió! ¡Reso entendido! ¡Y qué barbaridad! ¡Vaya elemento, reparo contundente! ¡El muchacho se va! ¡El muchacho se queda! ¡El muchacho se va a caer! ¡Si no le aplauden! ¡Se va a caer este canito! ¡Qué chulada! ¡Asegúrese y asegúrelo! ¡Mano dentro, pierna derecha! ¡Májala poquito! ¡Allí estuvo la salida contundente! ¡Y se anota la primera regla! ¡Por algo fue invitado y traído desde Huacaca! ¡Para todos ustedes! ¡Necendiós un aplauso! ¡Al centro de El Ruedo, señor Tejanito, si es un amable! Entendemos que el amigo Jorge Pineda está lesionado, pero pues bueno, estos muchachos, esta es su onceava participación desde su llegada a la Unión Americana. Así que, si nos puede acompañar el señor Jorge Pineda, pues bueno, definitivamente se lo agradeceremos. Tejonito, al centro de El Ruedo. Alguien del público que gusten premiar a este muchacho, tómese la libertad si gustan premiar a este. Su empeño y ganas, en al igual que los otros tres muchachos, hicieron el viaje desde México para estar con todos ustedes, con placerlos y acompañarlos. Jorge Pineda entra a estrechar la mano de su muchacho que lo trajo desde allá desde Huacaca. Emprendieron el sueño juntos y al público les corresponde con el aplauso si les gustó el trabajo de aterrucar a jugar para todos ustedes. Mujeres bonitas, muchachos. Mujeres bonitas, hay tantas por ahí, pero no todas son traidoras. Así es, compañeros de la banda fascinante. Esta canción, así como lo dices, es para todas las mujeres bonitas que nos acompañan en esta tarde. Con mucho cariño y respeto para todas las mujeres. Mujeres bonitas, muchachos. Dices, hola, la fascinante. ¿Cuál vas? ¿Cuál vas? ¿Cuál vas? ¿Qué número tú? Mejantito. Por acá le salió un premio, mejantito. Sí, sí. La gente tiró la visión de la visión de la visión. La gente se apartó lo que se deja los inga, muchachos. Mujeres bonitas, tengan compasión. Tienes respetos en esta canción a las bonitas señoras. ¿Dónde anda Tejanito? Por acá le mandaron 20 dólares el premio, Tejanito, cuando gusten recogerlos. Vamos, señoras y señores. Quiero dar un saludo muy especial para un gran empresario que el día de hoy nos acompaña. Y quiero aprovechar el espacio para invitar a todos ustedes, el que guste triunfar, el que quiera invertir, el que quiera hacerse millonario. Por acá está mi compadre, Hugo Santiago, el empresario de Amway. Contáctense con el honor, señor empresario. Con el honor. Al odio de Villanque. Al amigo Mazapá, también está donde me venimos. Señoras y señores, allá va. Y así el Eduardo Esculero, el charal. El charal de San Francisco, zona de Benaguataca. Se llama Guerrero Guajateño. Un guerrero guajateño es el toro tinto. Hoy si lo está cazando, lo está viniendo. El hombre está viniendo al que está centrado. Y reata. El charal de zona de Benaguataca. Vuelta, vuelta por el costado izquierdo. Agua helada, métanse de fallanito que lo calentó. El toro sigue peleando. No te vayas, el charal. Acuérdelo, ya lo hizo suya. No se confíe que da la novia. Que esperan que no le regalan el aplauso al guajateño de corazón. Señoras y señores, de los puros cachitos. De los puros cachitos encabezar. Vámonos, una más señores temporales. Van a pelear al guerrero guajateño que está siendo dominado por el charal de zona de Benaguataca. 28 años de edad y más de 10 de trayectoria. Con los clientes profesionales. ¡Vengan los días, señores! Reparen los aplausos para el nuevo caqueno. Que va a cruzar a la izquierda y derecha. Y va a riegas el bravo en lo abierto. Y ahí se va con el aplauso del rey de pan. ¡Señores! No te vayas, el charal. Véngase, el charalín al centro del ruedo. Jorge Pineda está ya ocupado. Y si gusta pasar a felicitar a este muchacho. Realmente, el protagonista de esta monta se la lleva Charal de Sola de Vega. Es un jinete que lleva ya muchos años como jinete. Ha tenido altas y bajas. Recientemente, allá en Chicago, se le fracturó la mandíbula. Es tanta sus ganas de montar que no se tomó tanto reposo. Y aquí está con ustedes. ¡Se vale regalarle el aplauso, señoras y señores! ¡Qué chulada de monta que acabamos de vivir! Vamos apenas en la jugada número... La escuela, muchachos. Vamos pues a imitar la jugada continua. ¡Viene el afro para cotorra apretal de grapa! Recordando las tardes felices que los dos pasamos grande lugar... ¡Que viene, señoras y señores! ¡Viene la siguiente jugada de revancha! ¡Se llama el afro al estilo Fretal de grapa! Y esa es la cotorra, esa es la revancha Allá en Kinsiri te dieron con todo Y no tiene la jugada para todos ustedes Todo saludo es al estilo pretal de grapa Ya lo derrotó de verde, ya cayó cotorra a una ocasión Hoy busca sacarte la esquina en el pecho del imperial Vamos a verlo señoras y señores Las piernas van arriba de la media cauda Vamos a verlo señoras y señores Siempre cuando morenlo Siempre cuando morenlo señoras y señores Hay otro elemento Acá en estas mismas instalaciones del Rancho El Imperial Para ser específicos y exactos Los invitamos el día El día 13 de agosto al Festival Michoacán Todo bueno, todo malo El Rancho Grande y el último que Vamos pues señoras y señores El Toro del Afro parece que está centrado en puerto Ahí está el muchacho mojeteño El que ha puesto en alto el nombre de su tierra El de rancho viejo mojeteño Y ahí le va el saludo para la gente minera Para la gente del Mantiago Ven a hacer saludos de muchachos Suéltasela Tiene puerta muchachos Tantita puerta La puerta se abre por enfrente Y así juega el muchacho del pretal de gapa Busca el espacio Tal parece que el Toro no está centrado Y no hay forma Y no hay manera de presionarlo Simple y sencillamente Si el Toro se le presta Él lo sabrá aprovechar El Toro está incómodo Allá en la parte de la amarra No está centrado señor Porque la cabeza está mal puesta Desde aquí lo alcanzamos a ver Si está centrado el hombre Sabrá cuándo le hará la punta Nadie lo presiona Tampoco tardará De tardarse tanto Cinco Cuatro Y hasta muchachos Salió el afro Rezo y tendido Y la cotorra Allá lo asegura Allá lo lleva bien Asiéndese el cotorra El público le va a regalar el aplauso Aplaudan el detalle No se caigan en un tata Está aguantando Está soportando Los desastros de paros Nadie se mete Que esperan Que no ovación El toro sigue preparando Y queda Queda señores Aquí el hombre sigue aguantando El toro ha disminuido Y el señor Concio Pineda dice Pónganle cabezales muchachos Aquí lo que importa Y cuenta Es que el público Está agradable Y el toro sigue Aún En los reparos Ilustrando la moneda De la unera Coteca que es Sigue aguantando Los temblantes y los reparos Que le otorgue Se solicitan Lanzadores Señores Ahí cayó el bueno Era boy Ahí cayó el bueno Pensadito Eso Uno más muchachos Uno más Lo agarró de la pata Plóngelo Plóngelo Con esa pegue Lo viene Acomodado Al ejemplar Y ahí está El momento exacto Cuando el hombre De Huacaca Rancho Viejo Haga Con torra de Rancho Viejo Véngase para acá Porque los de la fascinante Acaban de decir Que por esta monta Tan chingona Le van a regalar Dos horas Cuando se case ¿Qué una vez? Cuando se case No sabemos cuándo Y más vale que sea pronto Porque dos horas Más tres Tiene que contratar cinco Y los precios Van subiendo Así que Cotorra de Rancho Viejo Véngase al centro El ruedo Señor Cotorra Señor Cotorra Señoras y señores Si les gustó la monta Ustedes tómense el derecho Y la libertad De regalarle el aplauso A Cotorra Que es lo único Que se lleva de ustedes El aplauso Hay premio de este lado ¿De parte de quién? Aquí también Cotorra Te vas a ir Con unos centavos Para mañana Por acá de este lado ¿Quién los entrega? ¿Quién los entrega? ¿De dónde? Martín Franco No, ¿de dónde? De Guadalajara Van 50, 20 Mi compadre ¿Cómo se llama? De los honores Es el serio del ciruelo Posteriormente viene El poder negro El Black Power Para el vaquero de la soledad Y seguimos y avanzamos Con el fuego en la sangre Yo quisiera preguntarle A la gente Los que están acá abajo Los que están allá arriba ¿Se animarían a levantar Polvaderas del ruedo? Echarse una bailada Más adelantito ¿Sí? Viejón ¿Me da chance A que la gente Se brinque a echar una bailada Aquí al ruedo? ¿Sí? En la siguiente En la siguiente En la siguiente Nos vamos a echar una bailada Aquí todos los que gusten Venirse en breve Mientras tanto Señores ¿Está listo el ejemplar Muchachos? ¿Qué dicen los caporales? ¿Está listo? ¿Estamos ready? Vamos Aquí viene a montar Este muchacho El enserio del ciruelo Muchachos A mí me gusta la evangelina Y como la tocan Se escucha bien Perrón Si la aventamos Para la monta Estaríamos encantados De disfrutarla Como dice Muchachos ¿Dónde está la gente Arriba Michoacán Señores Y arriba también Oaxaca Y si no me creemos Tiene el pinche mapa Vámonos pues caracos Porque ya se puso bueno Esta cuestión Agradeciendo a toda la gente Que ha hecho acto En presencia Qué chulada Y cómo suena De hermoso La fascinante Ahí viene La ciragüena En breve Muchachos San Francisco Urichos Abudote La gente En Puebla A la gente Del hermoso Estado de Puebla ¡Ay poblanos! Abudote Señores Se vendió La primera camisa De los jinetes En USA Esa como se llama Maestro Vamos pues Señores El Vicky Contra el serio El serio Contra el Vicky Se le va a sentar A vestir Un pretor De lazo Litos y atentos Señoras y señores Se sabe Por el costado Izquierdo El ejemplar Uno más Marcino Cara Blanca Que va a ser Inventiado Por este valiente Muchacho Hallado Casa En las alturas Y Los salvajes De San Miguel Uno los que aguantan Están presentes En esta primera gira Fuertes Señores El medio Del ciruelo Bien sentado Aguantando la metralla Apriéntese Muchacho Ahí lo lleva Trabajando De buena manera Los reparos Son contundentes La gente Aún no se emociona La gente Aún no le regala El aplauso Porque el hombre Ahí sigue Asegure la derecha Muchacho Asegure la derecha Adelante Del metana Vamos a ponerle cabezales Allá cayó El buen cabezal Uno más Señores Caporales Uno más Para que deseen Alquilete Allá va Desentere Este jovencito En serio En el ciruelo En todo Está muy pegado Y lo puede lastimar Aguas Aguas calientes Y sus bellas De San Marcos Brínquale muchacho Porque se le va a azotar Brínquale Que se le azota Que le dé Que se le azota Que se parez Un poco Naranjo Señoras y señores Se regalen el aplauso A un serio Del ciruelo Vénganse al centro Del ruedo Serio del ciruelo Se están acomodando Se están Disfrutando Del jaripeo Yo le pregunto Al público Vamos a apenas En la junta Número 6 Les está Ajustando El jaripeo Nos faltan Cuatro tomas Señoras y señores Mientras tanto Serio Él es el centro Del ruedo Para que reciba El aplauso Del respetable Tejandito Traemos Traemos 20 dólares Para usted Que hace rato Nos lo dieron Tejandito Por acá Este lado Nos lo dieron Señoras y señores Ahí pasa Al centro del ruedo El centro del ruedo Del ciruelo Regálenle el aplauso Señores Vénganse serio Porque aquí también Hay premio A todos Los van a premiar Tiene Jorge Pineda Ya no serví Para competencia Por acá Entra El amigo Jorge Que por bueno Recién Le han hecho Otra cirugía Va a saludar Ah chingados Tengo que ojarle Ah pues Ahí lo felicita Y Le dan El círculo A los muchachos Señoras y señores Así como Este joven Ginete Hay muchísimos Talentosos En Oaxaca Y sobre todo En todo México El amigo Jorge Pineda Tuvo la difícil tarea De seleccionar A cuatro muchachos Y si Dios lo permite Y existe una posibilidad más Véngase Jorge No se me vayan Véngase Si hay Existe una posibilidad De que exista Una gira más El próximo Que viva México 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 Que su padre le negó No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Sonando el muchacho alegre En la calle alrededor Santiago Ánimo Carrera Arién Cervantes Mi compa Rime La gente Desde Paranjo Y puro Santiago Muchachos Hasta la gente De Aloncanescu A los Michoacán Esa se llama Los Recuerdos Los Recuerdos Los Recuerdos De Aloncanescu Próximas presentaciones De los salvajes Este fin de semana Este fin de semana Que vienes Echan el descanso Pero el día 6 Hace el acto de presencia De Santa California En el Y el Socharro de Ranchito El día Los Recuerdos Los Recuerdos Agua Y no superándose A ti mismo Hágase la buena Y hágase la voluntad Señoras y señores Aquí vienen Aprovecho el espacio Para invitarles El próximo Vivo a Víctor Víctor California Vista señores Lo agarró Con Toraz De Vallería Y alegría Pero el poder De ellos Salió Fuertísimo Aguas 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 Le cae a la prota La temprana De la chinga Con el un cabezal ¿Cómo anda Vaquero? Alcanzó a caer Un tanto De fea manera Pero pues bueno Se puso de pie Y tal parece Que el hombre Se encuentra Se encuentra bien ¿Dónde anda Vaquero? A la soledad Véngase al centro del ruedo Así es este arte De hacer caripeo Total y completamente Difícil Pero alguien Lo tenía que hacer Así que Vaquero Véngase al centro del ruedo Véngase bien Al ejemplar En el caripeo No hay nada Escrito Es tan impredecible Tal cual Y como es En la vida Ya lo van a asegurar El ejemplar Y pues bueno Con mi poca experiencia Que tengo Sobre caripeo Alcancé a ver Desde aquí Y que el jinete Se le sentó De manera hermosa Lo alcanzó A cinchar Como decimos En el caripeo Lo agarró muy bien Pero pues bueno No hay pero que valga No hay excusas Que cuente Simple y sencillamente El toro salió De una manera muy buena Con nuevo juguete Contento Y fin Que la canta el muchacho Vamos a ver Vamos a ver Que va a cantar Más perro Si los de Oaxaca O los de Michoacán A ver que se escucha Nuevamente El grito de los de Oaxaca Y el grito de los de Michoacán Canta Bruno Vamos a ver Que le va a cantar Una fuerte Papá le dice No vale nada La vida Antes se apuesta la vida Y se le respeta el pecado Vaya el pereón Guanajuato Y la vida Y nada Compares Y ya que se va a sentir La que sigue También se la sabe Muchachos Que canta el todo Que canta el todo Que todo México Compares Nos vamos Si sale el toro Le cambiamos Compares Ya está Vamos a cantarle Compares Si sale el toro Le cambiamos Acámoslo Que ya está bonito Vale pues Señoras y señores Ya está todo listo Y preparado el muchacho Le dicen El teca De rancho viejo El toro se llama fuego En la sangre No me vengan a mirar Señoras y señores El toro se llama fuego En la sangre El cine es el teca Son los toro En la sangre De rancho 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 Animo Tecate Cuando tengas El modo Aprovecha La oferta Y recuerda Y recuerda Que el toro Es como la suegra Hay que decir De todo Para caerme bien Ahí te va Mi hijo Atención Señora Mis señores No despeguen La mirada De las cuatro Paredes grandes Que nos viene La que paga El boleto De entrada Se llama Tecate De que lo solo Cuenta Con el muchacho Bien prendido El toro Bien pegado Señores El muchacho Bien pegado No se va a llenar Que se ven No se va a llenar Los aplausos Que toro Que toro Que toro De rancho De rancho No se pierda La pista Se llama Fuego en la sangre Y es un todo Salvaje Del rancho San Miguel Los aplausos Que chula De monta Verdad De Dios Les dije Que es la que Que pagaba El boleto De entrada Ahí están Los salvajes ¿Dónde nos esperamos Muchachos? Porque ya no vamos Acompáñanos Perdón Digo La Sirahuel Y la banda El Orgullo Michoacano Charal de Sola De Vega Por donde anda Me encargo Ahí La herramienta De trabajo Y las otras cositas Que me trajo Charalín Si ya vio Dónde está Por allá Mi paleta Los de lado derecho ¿Quién quiere paletas? Charito ¿Quién se lo damos? Los de la 1 o la 2 Mi paleta Ya está Paisano Hágalo Por lo menos Reparta las paletas Ah, le duele la mano Bueno muchachos Viene Viene el cambio Cambio de banda Así que muchachos Allá en el cajón Aguántense un poquito Porque ya viene Se va a acomodar la banda Y para que todos Salgan a acompañar El día 8 de octubre Octubre A su festividad En En San Diego A la gente San Bartolo Pareos A Rodote Muchísimas gracias A toda la gente Que está con Con nosotros Allá van las paletas Agarren las paletas El que pueda Allá en el otro lado También Todos quieren las paletas Changuito Regala paletas No es tonto Hubiera regalado cerveza ¿No? Vámonos pues ¿Cómo se la está pasando Mi gente? Allá no alegres Octaviano Échense un grito Los borrachos Allá el testigo Quiere una paleta Muchachos ¿Eh? No Changuito Vas a tener que pagar Todas las paletas No, ya Changuito Aquí Aquí la ventaja Es que el paletero Ya chingó Ya sacó su guía Ahorita vamos Para allá Al centro de ruedas Se va a acomodar La cirabuena Aguanten un poquito Aquí están Los hermanos No me la vayan a tirar Cuando me la vayan a tirar Porque es lo único que traigo No se crean No se crean No es puro show No, eso no No quedan sucias El hombre La camisa De los idén se usa Nos van a criticar con todo Pero ya estamos metidos En este guanteque Chinga Aguanten Unas palabras para el público Antes de la mota En lo que sube la banda Pues buenas tardes Ante todo A todo el público Gracias por apoyarme A todos los que me apoyan A mí Gracias A los que no me apoyan Gracias también Porque gracias a los que no me aportan Me vuelvo más fuerte Y pues ahorita vengo A hacer la revancha Aguas, aguas Y vengo con todo Primeramente Dios Le quedo ahorita Vengo a la queda A pesar de lo que me haya pasado Eso no No me va a dar trabajo ahorita Porque le voy a hacer Todos los kilos Porque soy Oaxaca Y no me errabo Y acá ando ¡Buenos! Gracias ¿Cómo andamos por ahí En el escenario Amigo Daniel ¿Ya está la banda? ¿Ya está listo el toro también? Vamos a echarle ¿Listo? ¿Cuándo puedan acomodarlo? Muchachos Estamos listos para la jugada La banda trae Así que Vamos a verlo Señoras y señores Cristo de Padilla De Jiménez de Guacaqueño Vamos a ver En acciones A montar en este reto En todo el nombre El Monte Almanes Saludamos a toda la gente Que viene desde el Valle de Cochela A toda la gente de Cochela ¿Dónde están? ¡Fatio! El Chompas de la Guardia López Todo comenzó a agarrar La novena de la tarde Señores La banda número nueve ¡Allá va! ¡Allá va! El Chompas de Guaán ¡Fatio! 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 Vamos a verlo Allá está El Ratón de Minas El día de hoy Acompañándonos Temprano Mucho amor ¡Bájate! 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 ¡Por favor! Quiero aprovechar el momento para decirles y invitarles a los próximos eventos a dar el rato el imperial el día domingo 17 en la rancho la revolución el grupo laberinto banda los Montoya y la banda azul tequila el día sábado 26 de agosto aquí banda el record, recuaditos, banda móvil también banda los Montoya ya tenemos todos Montoya, verdad juegan los todos de rancho la furia el rancho el imperial, por ahora y solo por ahora Lidia Mario se juega banda el saludo a toda su gente que viva a disfrutar a la gente pobana, vamos a verlo señoras y señores se prepara la jugada se prepara la monta, se viene con esto una jugada la hace, un momento que chompas lo aproveche que chompas lo agarre se le siente el rame usted tranquilo y el público nervioso que con nervios de acero y valor ranchero no pasa nada usted agárrelo bien se llama Lidia van señores el jinete va a ser considerado como los más queridos de los últimos tiempos por propios y extraños gente a favor y gente que lo apoya ahí estamos cuártanos y choquemos agarró bonito lo llevamos de un brazo a la vuelta con el costado de derecho allá lo trabaja se le tira se le hace está logrando la queda se va a caer van a su nadito Loro y jinete lo está logrando en la segunda y el aplauso es para el ejemplar también que a pesar de que ha salido en una salida puede acudar buena manera la ciragüeta en el escenario se prende el rancho imperial y Chuy Chuy López lo iba a sujetar se bajó el chompa señores venga inmediatamente Jorge Pineda inmediatamente al centro del ruedo muchachos de la ciragüeta prometo que esta va a ser la interrupción y la otra nada más y de ahí los vamos a dejar para que toquen y disfruten a lo máximo vengase conmigo Jorge Pineda viejón alarcón pues primero que nada yo quiero que le brinden un aplauso al chompas como se lo dijimos nosotros no venimos a tirar jinetes venimos a que ustedes se diviertan a que se la pasen bonito y que disfruten un buen jaripeo que Dios me los bendiga y arriba oaxaca dice la gente la gente chatina bienvenidos señores el amigo changuito va a dar premio también mis amigos se quedan en buenas manos mi amigo Jesús orgullosamente Nayarit colega y amigo del jaripeo del jaripeo tiene el micrófono una pequeñita que me regaló la vida que me regaló Dios se llama sugei allá está aquí en siri le mando esta dedicatoria muy especial muchachos si traemos la evangelina se la voy a encargar porque esa me gusta se llama el Juan Colorado de este lado hay 500 a la queda de parte de mi compadre así que vamos a echarle ganas las gorras de volada vámonos atención señores mis señores lo que tienen que llevarlo porque es la última es la del poste ganan los hijos aprovechen la oferta esto es el 14 por 1 y pocas aprovechen la oferta porque de todos los tiempos vengan en el alma atención señores mis señores vuelta se tiene todo fuerte lugar coge la bien los aplausos el muchacho le echó humildad le echó corazón pero pues el toro también trae lo suyo vamos a invitar a mi compa joyas para que le den el aplauso todo el público mi compa Jesús Martínez que jinetazo que talento mi compa locutor y jinete ahí está mi compa un aplauso para mi compa joyas